Una pregunta, me dieron Gonzalo en la sopa, me dieron Gonzalo en el periódico, me dieron Gonzalo en el espejo, si me dieron un trago de agua estaba Gonzalo, ahora Gonzalo ganó. Mi pregunta es, ahora Gonzalo nos va a dar 15 días de vacaciones sin ir a trabajar porque nos dieron Gonzalo demasiado. Yo quiero que la gente del PDD me diga a mí y a mi gente, si nos van a dar unas vacaciones es porque Gonzalo nos hartó. Así como me dieron Gonzalo a mí, que Gonzalo me apareció a mí hasta en las cabañas, no porque yo fui porque me lo dijeron, me dieron demasiado Gonzalo, díganme algo Gonzalo, responsablemente dime, hay vacaciones de mañana para adelante, dime ese ching, tenemos vacaciones nosotros de tipo.